Hoy estamos aquí con una persona muy importante, para mí por lo menos, estamos con Quevedo, que está sacando mucha música y demás. Nada, men, para la gente que no sepa quién es Quevedo, hagan aquí un cachito de su último tema en un sitio de Google. Vale, es probar un rollito nuevo. ¿Qué te inspiró a hacerlo? Yo qué sé, lo difícil es que todo el mundo cuando empiece, pero no me digas nada. Sabía que iba a pasar lo que había pasado, o sea, dime qué pibito de la isla. Este es el barro, el verano igual queda. Y aparte de eso, influencias tú musicales que hayas tenido. Andro Sands, bro. Es todo para ti mismo, por ejemplo, el tío que para mí es el número uno es Follones. Estás trabajando con Linton, ¿no? No, no, no. ¿Querías un salto de calidad de música diferente? Y grabamos en su casa, que la calidad era... Se nos rompió el ordenador. Después de eso, como que David, él estaba liado. No sé, estaba liado, entonces no disponía del tiempo que yo necesitaba en el estudio, ¿sabes, Jorge? Me había enseñado a Linton algo que él producía, tal vez. Y qué de pasar con él un día en el estudio, ¿no? Fui para allá y no me digas nada. Etapas, ¿no? Un salto de calidad, nada. Yo creo que en casa también piensan que a lo mejor Linton y tú pueden ser como el nuevo Joaco y Petazeta, en plan, vas a quedar siempre con Linton y siempre vas a sacar el ruido con él. Con otros productores, bro, con el productor de la Pantera. Linton es como la cuarentena, ¿sabes? Hasta el apoyo de la universidad, hasta el apoyo que estaba pasando conmigo. Y dije, a tomar por culo, bro. Ahora vamos a sacar una colaboración. Que no voy a vivir de la música, o sea. Realmente hasta lo que está subido ahora, bro, me lo he tomado siempre como rollo. Hacer un vídeo rápido, lo más barato que se puede, no sé qué. Como que quieres más visualizaciones, más tal. En plan, yo conozco a gente, bro, que están frustrados por la mala música. Lo importante es no parar, constancia, bro. Y ya está, digo.